Saludo con gusto esta mañana a José Carrillo Atondo, titular de SIDUE. Vamos a platicar sobre esta estructura de señalización derribada el pasado 16 de abril por un camión de carga en el Boulevard Luis Encinas en el puente desnivel, pues, y caída de las Américas. ¿Qué acciones se tomarán para evitar más accidentes en este puente desnivel? ¿Por qué son tantos los accidentes? Vamos a platicar de este tema. Muy buenos días, arquitecto. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Karina? Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Mire, pues, justo estábamos acá en el espacio cuando nos mandaron mensaje, derribaron este arco metálico que por fortuna, bueno, por fortuna para el operador no le va a salir en un costo, pues, como el original, que son como cerca de 250 mil pesos. Fue la obra, arquitecto. Sí, mira, anteriormente se había impactado ese puente y se hicieron reparaciones, estuvo cerrado ahí algunas semanas en lo que se dictaminaba y se hacían el refuerzo necesario para poder operar ese puente. Y también en esa misma acción se colocó este arco metálico que señala a los 370 que es el claro libre que tiene ese puente. Como bien comentas, el viernes pasado un trailer se impactó contra la estructura y la derribó, que es precisamente la función de esa estructura, ¿no? Este, advertir y evitar que se continúe el camino del vehículo y dañe el puente de nuevo. Entonces, esta inversión, como bien comentas, pues, se estima alrededor de 250 mil pesos y, bueno, en esta ocasión, pues, será repuesto por el infractor que fue el que impactó esta estructura que te comento. Son 370 metros de claro libre porque el puente fue construido hace ya bastante tiempo, ¿no? Este puente está ya... Pues, previamente. ...muy bajo, muy bajo para los estándares actuales de vehículos. Entonces, por eso se está señalizando, se estará reforzando señalización para evitar que carros que excedan los 370 dañen la estructura. Sin embargo, ahorita estamos analizando opciones con un proyecto ya de más largo plazo en donde se pretendería reestructurar ese paso de desnivel para poder alcanzar los estándares de altura actuales, que son 450. Es lo ideal, o sea, un metro más. Sí, es el proyecto ideal. Sin embargo, mientras eso suceda, pues, se estará colocando esta estructura señalizando y con el apoyo de los compañeros de tránsito que estarán ahí al pendiente de que no se afecte la estructura y se vea alterada la bienidad, ¿no? Como te comento, estamos analizando opciones, viendo alternativas y sí es una inversión costosa, pero pues vale la pena pensarlo ya como un proyecto de solución definitiva, ¿no? Oiga, fíjese que de acuerdo a lo que yo escuchaba con Tránsito en algunas declaraciones, cuando recién pasó lo de la rapinga, pues, de carne, cuando se estampó ahí también un trailer con carga de reía carne y que se hizo la rapinga ahí, comentaban que muchos de los conductores, pues, vienen de partes, de otras partes de la ciudad y que no conocen y que a la hora de la hora, pues, se manejan con GPS y, pues, van y se estampan o no había mucha visibilidad de esta señalización que en este caso indica que es de 3.70 centímetros de altura y, pues, que se impactan, que generalmente han tenido como esa explicación de los operadores, no, pues, no soy de aquí, pues, me marco el GPS y me vine por aquí porque hay otras rutas y van a zonas industriales a dejar sus cargas. Entonces, bueno, esta es una, pero también vemos que dice, atención o cuidado, 120 metros, paso, desnivel. No habrá manera de que un poquito más antes se pueda poner estas señalizaciones. ¿Es lo que se va a hacer? Sí, te comento que la experiencia ahorita, pues, ya nos indicó que, pues, el arco funcionó, sin embargo, pues, no es lo deseable. Lo deseable es disuadir al conductor. Muchas veces, como dices, son conductores por año que van guiados por GPS. No hay una manera de que el sistema les indique la altura. Entonces, sí se estará reforzando también en los próximos días con señalización para alertar de que se tomen vías alternas a los que excedan esta altura de 3.70. Porque es muy constante, arquitecto. Es que es lo que nos llama la atención. Y decimos, otra vez, otra vez, o sea, y aún con esta nueva señalización y este arco que se puso, pues, ni así, ni así, o sea, no funcionó, pues. Bueno, sí funcionó porque era el objetivo, ¿no? Proteger el puente y la estructura, es una estructura fusible, ¿no? Es una medida de protección. Y el puente se manejó intacto, ¿no? En este evento. Se va a reponer y se va a reforzar la señalización porque, pues, también es imposible que el tránsito esté al pendiente de todos los conductores. Sí, de todos los que pasen, ¿no? Entonces, sí, la señalización, el cuidado, y, pues, la invitación también ahí a los conductores a que verifiquen sus alturas para que puedan pasar de forma segura. Hay rutas alternas que, sin tener que pasar por ese paso a desnivel, se puede llegar al lado poniente del Boulevard Luis Encinas. Arquitecto, ¿cuándo cumplirá la persona, el operador, con esto? ¿Cuándo quedará listo, pues, ya con el pago y todas estas indicaciones y señalizaciones? Porque hay que aclarar que en esta ocasión no se afectó el tránsito. Hay ahorita tránsito normal por esta zona, ¿no? Sí, como te comento, afortunadamente no se impactó el puente y el tránsito, pues, no se vio afectado. Pero, este, esto está ya en el proceso jurídico y, pues, esto se estará resolviendo en los próximos días. Sin embargo, ya, este, si duele, se ha tomado cartas en el asunto y ya se está reponiendo la estructura a la brevedad posible, pues, para poder seguir señalizando esa altura mínima. ¿En tanto, hay presencia de tránsito ahí o no? Sí, ahorita tenemos el apoyo de tránsito en el crucero ahí antes, en la calle América, para alertar ahí a los conductores que traigan algún vehículo alto. Sin embargo, pues, ya una vez que quede restablecido el arco, pues, se retirará la vigilancia policíaca. Pues, mira, acá todos nos salen los arquitectos, pero sabemos que usted es el experto, pero nos dicen, creo que lo ideal sería el modificar el puente y hacerlo más alto, pero la sugerencia es que el proyecto sea estéticamente bonito. Yo vivo a dos cuadras del puente y me encanta cómo está por los árboles, ojalá y se conserve esa vista. Por acá, en Google Maps, no se podrá poner algún aviso en el puente, cuidado, altura mínima para vehículos de carga, comentan por acá, en relación a este tema, arquitecto. Sí, mira, sí te comento, se están analizando opciones para un proyecto de reestructura del puente, que es la solución final. Sin embargo, pues, como te comento, es costoso. Sale más caro. Tendríamos que tener, pues, al menos tres o cuatro meses cerrado ese puente al tráfico para poder hacerlo. Pues, se están viendo alternativas, y definitivamente, pues, eso ya trasciende esta administración, pero se dejará todo listo, pues, para que se tenga este proyecto disponible para poder reexecutarlo. Y sí, sí, la verdad es que es un paso de nivel bastante bien diseñado. Entiendo que es un diseño del arquitecto Gustavo Aguilar. ¿De qué año? Pues, ahí de los años cincuenta. Entonces, es una estructura bastante bien lograda. La altura, pues, no es la adecuada para los estándares actuales. Y, pues, sí, se trataría de reconstruir de una manera que mantenga la esencia del puente. Por último, arquitecto, nos ha preguntado mucho dónde piden estas boyas, los también denominados topes para aquellas realidades en donde se exceden los límites de velocidad. Y hay vecinos que, pues, quieren hacer este trámite o esta petición y no saben a dónde dirigirse. Sí, mira, tenemos muchos solicitudes de topes actualmente. Hay una tendencia ahorita a solicitarlos porque, pues, se han dado algunos casos también ya de accidentes por exceso de velocidad. La verdad es que el tope no es una solución muy adecuada, pero, pues, ante la falta de educación de algunos conductores, pues, se convierte en la única herramienta que tenemos para controlar la velocidad. Esto lo pueden solicitar en la dirección de vialidad, acá en SIDUE. Este se dictamina, este, si procede la colocación del tope, se dan las características. Lo que son escuelas, parques, iglesias, esos los colocamos nosotros SIDUE, los topes de asfalto. Sin embargo, pues, ya a interés de colonia o calles locales, pues, sí, ya tienen costo para los usuarios, para los vecinos. Muy bien, pues, ahí está. Muchísimas gracias, arquitecto, por atender. En esta ocasión, miren, no le tuvimos muchos reportes, pero sí comentarios en relación a este tema. Muchísimas gracias, que tenga excelente martes. Muchas gracias por el espacio y un saludo. Saludos, ahí está.